También, Ana, se acercan a conversar con él. Mientras tanto, los amarillos están muy dispersos. Por lo que usted bien mencionó, hoy no es una competencia de equipo. Hoy cada uno de ellos son rivales. Hoy el amarillo se divide para tratar de ganar inmunidad para cada uno de sus miembros. Solamente uno lo podrá lograr. Usted también puede participar de este casa votando hombre o mujer. Porque al final usted será el que decida quién será el ganador de esta inmunidad. Y por supuesto también de la Copa Patria. Vemos entonces cómo Miguel sigue teniendo la delantera en este momento. Ya lleva seis campanadas, siete campanadas. Cuando Patrick es su competidor más cercano en este momento, con cinco, va a tratar de lograr su sexta. Mientras tanto, Luigi se ve bastante rezagado con tres campanadas en este momento. Corren ya seis minutos y medio y se ve el cansancio de todos los competidores. Vemos cómo ya Miguel trata de manejarse solamente con el hecho de ir, tomar la bandera y regresar. No metiéndole tanta velocidad. El esfuerzo es máximo. Pasar por las estructuras suspendido, básicamente con toda la fuerza del cuerpo, le permite a los competidores cansarse demasiado. Por eso están tratando de administrar su aire lo mejor posible. Continúa la competencia en este momento y parece que Miguel, del equipo amarillo, se perfila para ganar esta competencia. Aunque ya sabemos cómo todo cambia, cómo todo da vueltas aquí en calle 7 Panamá. Vemos cómo Luigi tiene problemas de nueva cuenta. El juez le indica para que comience a pasar la estructura de nuevo, ya que es penalizado debido a que bajó mucho antes. Es impresionante ver cómo estos atletas de alto rendimiento se ven avasallados por una competencia tan difícil como es esta de calle 7 Panamá. Claro que sí, Ramiro. Aquí vemos a Ana cómo está apoyando a su capi amarillo, a su novio, obviamente. Porque los rojos al parecer están apoyando más a Patrick que al resto de los competidores amarillos. Los rojos son parte del público hoy. Ellos no lograron ganar la semana y por eso los amarillos son los que se están disputando esa tan preciada inmunidad. Aquí vemos al capitán que está siendo apoyado por Ana, por Mario. Mientras que Miguel hace su trabajo solo y con velocidad se mantiene. Miguel lleva 8, Patrick lleva 7, se acerca peligrosamente. Mientras que Luigi al parecer ha tenido problemas en el circuito porque no ha seguido las reglas como lo establecieron los jueces al principio. Puede ser que no estuvo en la práctica y por eso le está pesando bastante en este momento. Y todavía lleva 4. Pero aquí vemos que le mete un aceleró en su troco para poder subir sin ningún tipo de problemas. Y esta es la Copa Patria, el hermoso trofeo que se llevará un solo competidor en la tarde de hoy, Ramiro. Bueno, en este momento vemos cómo Giovanni está apoyando a Luis y le está dando indicaciones. Recordemos que a inicio de competencia parecía que entre estos dos había una rivalidad. El capitán Rojo en este momento se solidariza con el hombre del equipo amarillo y trata de indicarle cuáles son los pasos que debe seguir este competidor para tratar de hacerlo lo mejor posible. Vemos cómo Mario Vélez en este momento y también Ana están conversando con Patrick. A ver Ana, ¿cuáles son las indicaciones que les brinda en este momento a Patrick? Que respire y que mantenga el ritmo, que él puede. Que respire y que mantenga el ritmo. Parece ser bastante fácil, pero es sumamente complicado. Como pueden ver, el agotamiento es total. Vemos cómo Patrick básicamente llega caminando a cada una de las estructuras. Mientras tanto el hombre que va en este momento a la cabeza de la competencia, el señor Miguel, también se le nota muy cansado. Vamos a ver qué pasa en este momento. Los amarillos también lo vemos bastante preocupados. Están mirando todo lo que pasa en competencia y saben que aquí va a salir un ganador a que ellos van a tener que enfrentar después en competencia. Recordemos que falta también por parte del equipo amarillo que compitan entre ellos el señor Mr. T y también Andrés Gil de Colombia. Eso será más adelante. Aquí parece ser que Miguel tiene la ventaja y si logra ganar en este momento puede llevarse una victoria importante cuando vamos al último minuto. Último minuto de competencia. Miguel lleva 10. Patrick se le acerca, lleva 8. Y Luis está con 5 solamente. Cuando quedan pocos segundos de competencia, el ganador irá a la semifinal masculina. Tenemos pocos segundos. Este es el capitán de los amarillos. Se ve que el esfuerzo es grandísimo. Estas son pruebas sumamente exigentes para nuestros competidores, nuestros gladiadores que hoy se disputan la Copa Patria. Cuando quedan 30 segundos de competencia, vemos a Luigi como está siendo víctima del cansancio. Moviéndose bastante lento, pero por su parte tenemos al capitán de los amarillos, Patrick, tratando de alcanzar a Miguel. Patrick lleva 9. Miguel está cerca. Miguel tiene la ventaja con 10. Cuando quedan 10 segundos de competencia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Y el ganador de esta primera competencia por parte del equipo amarillo fue Miguel, con un rendimiento increíble. Logra sobrepasar lo que hizo su capitán, el señor Patrick. Y también Luigi, por supuesto, está siendo felicitado no solamente por los miembros del equipo amarillo, sino también por los miembros del equipo rosco, que inclusive le llevan agua para que pueda tratar de calmar su sed. En este momento, Marco, tenemos la entrevista con el ganador del día. Ahora, acá estamos con el ganador de la primera competencia, el señor Miguel, que ya va a la semifinal. ¿Qué tal estuvo la competencia? ¿Le ganaste a tu capitán y a Luigi? Sí, sí. Ayer digo que fue suerte y milagro de Dios que ha llegado hasta acá. Yo estoy muy cansado. La verdad que sí, se escucha, se nota. Y bueno, gracias a mi equipo también, el equipo rojo por ayudarlos también a mi equipo y a mí. Y bueno, su gloria y todo se puede con el equipo amarillo. Bueno, pero aprovecha y descansa, porque esto no se acaba. Te vas a tener que enfrentar al ganador entre Andrés y Ricardo.